Termina la Semana Santa y con ella todos los madrileños y madrileñas vuelven al trabajo y los niños al colegio. Unas jornadas que se espera que haya un alto nivel de tráfico y que el Ayuntamiento de Madrid ya ha tenido en cuenta a la hora de establecer un nuevo plan de tráfico. Así pues, los próximos martes y miércoles los madrileños y madrileñas podrán disfrutar de autobuses EMT totalmente gratuitos. Así pues, aquellos que tengan un título de transporte podrán validarlo gratuitamente en los autobuses de EMT y aquellos que no tengan un título propio podrán utilizar un billete sencillo totalmente gratuito. Un nuevo plan con el que se espera que esta Semana Santa termine sin mucho tráfico en Madrid.